Hoy estamos en UCM, en uno de los puntos de testeo, en Masín y Las Heras, para hablar con Pablo Gularte, el jefe de enfermería y de choferes, y nos va a hablar de este test rápido que es una maravilla. Buenos días, ¿qué tal? Un placer. Bueno, contanos. Sabemos que es un test que requiere poco tiempo, pero es un test que nos puede dar justamente saber cómo estamos. Sí, claro, aprovechando la normativa que ha salido, que todos conocemos de salud pública, es así, es un test rápido, de fácil acceso, y bueno, obviamente que el caso confirmado positivo mediante el test ya es un caso para iniciar la cuarentena y como es avalado por salud pública. O sea que en 15 minutos de tiempo podemos darnos cuenta cuál es la realidad que estamos viviendo. Exacto, en el momento del testeo a los 15 minutos se entrega el resultado mediante una boleta firmada por el técnico y ya tiene el resultado en sus manos. Pablo, ¿qué diferencia tiene con el PCR? Esto es un test rápido que marca el antígeno, si da positivo, tiene la carga viral, da positivo, y si da negativo y como conocemos con la normativa y tiene síntomas, debe hacerse un PCR como está indicado con el tema de su prestador. Además, desde el punto de vista económico, ya sea para socios o no socios, estamos hablando de la cuarta parte o menos. Sí, es un costo muy accesible y hoy en día se puede venir acá y pagar en el momento, es sin agenda y hay una diferencia grande en cuanto a la parte económica. Yo pensaba en estos momentos que hay espectáculos públicos y la gente o viaja o se quiere mover y que es necesario saber cómo uno está y no toda la población ya está inmunizada. Claro, vuelvo a repetir, como es fácil acceso, la gente viene y se testea y ya con eso puede acceder. Ya han empezado espectáculos públicos que lo están pidiendo, eventos deportivos y bueno, simplemente en estos 15 minutos se va con la boletita y ya puede iniciar. En este lugar de UCM, pero también si fuera necesario, ¿ustedes van a domicilio? También se puede coordinar a domicilio, eso tiene un tiempo estimado de unas horas de espera y se puede hacer mediante teléfono y agendarse para que vayan a su domicilio a testear. O sea que no hay excusas para poder testearse desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la salud y además también para poderse mover. Exactamente, es fácil, lo vuelvo a repetir, es fácil, se puede hacer sin agenda y bueno, simplemente teniendo resultados rápidamente que hoy en día los tiempos son complicados. Pablo, muchísimas gracias. A la orden. Un placer.